hola muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal ya sabía que al 83 tu canal de youtube y hoy vamos con un vídeo un poco diferente a todo lo que os he ido trayendo últimamente pero sí que es cierto que alguna vez os he traído casos como lo que es el repaint de los zaru bellita o el dragon shenron muy bien esta vez os traigo lo que es la réplica del vellita de aliexpress de acuerdo que sinceramente he dicho tengo muchas ganas de tener un vellita lo que es basado en la saga del planeta namek pero parece ser que de momento bandai no nos trae una figura lo que es a la escala master life que es lo que yo estoy esperando al final me decidido lo que es a obtener esta figura por 13 euros y he dicho voy a hacer o vamos a intentar hacer un vellita basado en la saga del planeta namek y a ver cómo queda dicho experimento vamos a ir paso a paso yo os voy a ir diciendo lo que yo he realizado para mostraros así el resultado final de dicha figura vamos a por ello el primer paso que vamos a realizar va a ser meter la figura en agua caliente para despiezarla de una manera más sencilla y efectiva para acto después pasar a las siguientes acciones para tener nuestra figura bueno amigos aquí vemos el resultado final del despiece y por más que lo he intentado no consigo quitar las botas de las piernas por más que lo intento ni idea incluso he probado intentando hacer palanca con eso os digo todo para que se os sea más fácil a la hora de despiezar empezado obviamente por la cabeza que es lo que se quita acto seguido podéis empezar quitando un brazo luego lo que es la parte de la armadura del torso superior luego otro brazo luego lo que es el tronco superior la cola y por último las solapas de la armadura procedemos pero bueno amigos el siguiente paso a realizar va a ser rellenar lo que es nuestra figura en esos huecos que se nos han quedado del tronco inferior lo que es lo mismo de cintura para abajo porque porque como bien veis las piezas de acuerdo que iban aquí incrustadas pues las hemos quitado y obviamente no vamos a dejar la figura con estos huecos que quedaría muy feo vamos a procurar rellenarlos con algo para que quede así con una presencia mejor y en este caso yo voy a experimentar con esto que he comprado en una papelería vale china que se llama jovi air dry que es una masilla la cual ahora mismo está bastante bien moldeable de acuerdo está blandito según la tocas pero se endurece en cuanto le da el aire que es lo que hay que hacer coger un poco y cerrar y vamos lo que es a probar o mejor dicho voy a experimentar a ver si puedo darle lo que es en sí rellenar estas partes huecas para luego repintar todo por encima procedemos bueno pues una vez masillado lo dejamos secar y miraremos a ver el resultado para luego repintar pero bueno amigos después de realizar ese tramo ese proyecto en el cual hemos masillado y hemos puesto lo que es en sí para rellenar esos huecos si os llega a pasar que ha sido mi caso en una de las partes donde he colocado la masilla se os despega lo que podéis hacer por ejemplo es echar un poquito de pegamento en el hueco acto seguido podéis a colocar la pieza que habéis vosotros modelado para rellenar ese hueco y lo dejáis secar puede ser lo que es a lo mejor varias horas o como hice yo yo lo he dejado 24 horas y para adelante muy tranquilamente y la verdad que se ha quedado clavado la siguiente parte de este vídeo es lo que es repintar en sí yo en mi caso he cogido un azul cualquiera prácticamente tirando a clarito de acuerdo para repintar todas las partes azuladas de la figura con este color para que no desentone porque obviamente como veis encima de ser una réplica hay una gran diferencia de acuerdo de masilla al color de la figura que lo que voy a hacer repintar tanto los brazos como en sí los pantalones o la parte inferior del tronco con este color azul para que más o menos vaya en concordancia luego a la hora de montarlo y a la hora de tenerla expuesta en la vitrina yo en mi caso ya os digo así yo he cogido un azul más o menos clarito y simplemente nos limitamos y empezamos a repintar la figura tranquilamente no hay prisa total repintar repintar van a ser varias capas y yo os digo que esto no se hace de una sola atacada y más siendo lo que es pintura barata que queréis que no se nota mucho así que amigos comenzamos la sesión del repintado a ver cómo nos queda el experimento pues bueno mientras dejamos lo que es el tronco inferior secándose tras varias capas que le habréis dado porque yo os aseguro que son varias capas podéis proceder tranquilamente a coger los brazos despiezados y repintarlos de la misma manera que quiero deciros pues que realmente es tan simple como repetir el mismo proceso pero en verde con las piernas con los brazos y con la ventaja de que esto lo podéis manejar de una forma también bastante cómoda porque aquí tenéis el hueco donde podéis meter si os cabe el dedo ahora vamos con un paso que va a estar en vuestra mano como ya sabemos que Bellita lo que es en la saga de Namek no tenía cola pues claro tenemos dos opciones una o nos creamos un churrito con la masa para moldear haciéndolo en lo que es la parte inferior de la armadura o otra cosa que a mí se me ha ocurrido es por qué no reutilizar la propia cola y la repintamos de blanco a ver qué tal queda porque hombre si la vemos por detrás ya sabemos que aquí se ve lo que es lo de la cola de acuerdo pero claro esto es PVC y moldear esto para que disminuya para disimularlo y tal es mucha historia y al fin y al cabo esto es una copia una botle por lo tanto no nos lo vamos a complicar yo voy a intentar a ver cómo queda porque lo que me importa sobre todo es la parte delantera de la figura lo que quiero ver repintando la cola de blanco para simular la parte inferior de la armadura donde está el nexo de ambas piezas vamos a ver cómo nos queda yo lo voy a repintar de blanco y habrá gente que pues podrá hacerlo lo que es con un gris etcétera 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 cada uno lo hace a su manera yo voy a probar de blanco y veremos a ver cómo nos queda el experimento que ya tengo la sensación de que no es ninguna tontería y no es mala idea cierto es que hubo gente que me dijo pues podrías darle lo que es con una lija y es cierto pero como no deja de ser PVC ya endurecido para realmente ablandar esto y estarte horas dándole con la lija yo creo que no vale la pena sobre todo por algo así así que yo voy a probar simplemente repintando la de blanco para simular como bien os he dicho la parte inferior de la armadura a ver qué efecto me da visualmente y aunque sé que por detrás se va a notar lo de la cola total como yo la voy a exponer para que se vea por delante pues tampoco me va a fear tanto y 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 pues bueno amigos tras repintar varias veces tanto lo que serían los brazos como las piernas y unas tres pasadas si llega lo que es a la cola simulando la parte inferior de la armadura ahora toca lo que es volver a montarla como pues muy sencillo bueno para empezar ya os digo que estas tres piezas que estaban en la parte del tronco inferior ya no las necesitamos puede que alguien que haga customs y tal las pueda reutilizar que es muy probable pero no es mi caso realmente por lo tanto yo lo acabaré tirando a la basura ahora vamos a volver a montar las piezas y echaremos pegamento en ciertas partes para que se quede bien sujeto porque obviamente como le hemos despiezado le hemos quitado ese pegamento y obviamente no se os va a volver a quedar como estaba antes así que que mejor que con un poquito de pegamento en las partes de las cuales por ejemplo los brazos tenía y ahora pues sí o sí debemos de volver a echarlo por ejemplo lo primero que tendréis que hacer sería poner la cola repintada de blanco si es que no habéis hecho lo que es una masilla ya habéis formado en sí la apariencia que queréis conseguir con ello y acto seguido pues volvemos a pegar la pieza del tronco superior de la armadura con el pecho y obviamente pues dejamos que se seque ¿de acuerdo? eso si tenéis un secador yo como no tengo secador yo dejo que se seque y poquito a poquito la vuelvo a montar y después de todo esto echaremos lo que es la laca para quitarle tanto brillo al repintado que se nos ha quedado que tampoco es muy exagerado pero no está de más seguimos luego también como extra lo que también podemos realizar a continuación es si nos apetece tener a Vegeta con el scooter del color verde tal y como vimos en esa parte del anime siempre podemos lo que es repintarlo ahora el resultado lo desconozco pero total esto es algo que va a ser dos pinceladas contadas y no va a ser nada complicado ahora dudo mucho que se quede traslúcido obviamente porque va a ir con capita de pintura verde y no va a quedar igual pero lo que queda claro es que ya que tenemos la opción de tener al personaje con el scooter pues... ¿por qué no? sobre todo si queremos darle lo que es ese punto lo que es para el comienzo de la saga del planeta Namek cuando mata a Kiwi y a Dodoria como extra no está de más si no queréis que se note mucho lo que es la cola o si realmente os importa siempre podemos comprar lo que es en sí una simple lima ¿de acuerdo? que tampoco... esto es lima de media caña o sea con mango y podemos retocar poco a poco hasta darle una forma más deseada o que no se note tanto y la parte inferior de lo que es de la cola o del rabo del Saiyajin lo podemos repintar de color azul para que sea más disimulado a la vista ahora en vuestra mano queda lo que queréis hacer si os basta tal y como veis la figura así de así de frente que no queda mal o si también queréis darle lo que es un retoquillo para pulirlo un poco que tampoco es ninguna tontería bueno pues tras haber lijado y otras cositas ya vamos lo que es a la parte final que sería intentar después de haber aplanado un poquito esto que habrá quien lo haga mejor y que lo haga peor vamos lo que es a pintar la parte de abajo de la cola que es la que hace conexión con el pantalón o los glúteos por disimularla un poquito con el azul para que no se note tanto a primera vista ahora vamos a la parte más fácil de todo esto que va a ser echarle lo que es un sí nuestro spray para barnizar a nuestra figura y así también de paso le quitamos un poquito ese brillo del repintado que hemos realizado vamos a verlo no 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 ¡No necesitas necesitas! ¡No necesitas necesitas! サイア人は戦闘民族だ! ¡Exuelo! Pues bueno, como bien estáis viendo, realmente no me ha quedado mal, pero sí que es mejorable. Pero la verdad es que para no haber una figura de Vegeta en la saga de Namek a Scaramaster Rise, pues este custom de la copia de AliExpress la veo bastante decente. Vamos a compararla con esta figura. Como no tenía que ser una comparativa con la figura original de la lotería del Dragon Ball X World Tournament, que la verdad es que está bastante chula. Hay que reconocer que lo que es la copia está muy pero que muy bien, pero sí que es cierto que hay diferencias visuales, como por ejemplo el tamaño, lo de las sombreras, un poco el color. También el propio color que venía así con la figura de lo que es de la parte inferior o de lo de las mangas. Son diferencias notables, pero tampoco son muy muy graves. Pero vamos, donde esté obviamente una original que se quite una copia, como ya sabemos. Pero la verdad es que como para hacer un custom del principio de la saga Namek, yo creo que coger la copia de AliExpress es perfecta. Vamos a seguir con la siguiente comparativa. Con el premio Last One de la lotería Ichiban Kuji Strong Chase y vemos a Gohan, que viene con una figura de Krilin y la verdad es que queda bastante bien. No nos podemos quejar porque realmente como veis en escala van ahí ahí, ¿de acuerdo? Y como la original ya está, son muy similares, aunque sí que es cierto que la original es un poquito más alta, pues bueno, tampoco se nota. Vamos con la siguiente comparativa. Con la figura de Kiwi o Kiwi o Kui, como queréis llamarlo. Personaje que simplemente debutó para que pudiéramos observar la diferencia de poder que había entre el príncipe Saiyajin Vegeta y el mismo. Una figura que a mí me gusta bastante, pero no sé por qué la gente dice que es una mierda. Yo sinceramente, a mí me me doy a la... Figura de la lotería Ichiban Kuji Free Art Princess Army. Una figura que la verdad es que, para tener un poquito más de diversidad en nuestra colección, la veo perfecta. Proseguimos con la siguiente figura. Con la figura de la Ichiban Kuji de Master Rise de Ginyu Top Sentai Invasion. Una figura que la verdad es que a mí me parece muy, muy chula. Lo malo, ya sabéis, la escala de las Master Rise últimamente le están haciendo lo que les sale de ahí. Y realmente Ginyu debería ser más alto, pero bueno, no queda mal. Así estéticamente nos da una sensación bastante agradable a la vista. Pero seguimos con la siguiente comparativa. Con la de Freezer de la línea de Van Presto World Figure Collision. Una figura que la verdad es que a mí me gusta, pero sí que es cierto que realmente desencaja y desentona mucho, como siempre he dicho, por el tema de la largura de sus extremidades y de la cola. Porque realmente está desproporcionada. Pero ¿queda mal en escala? No queda mal. Queda bien, entre comillas. Pero realmente, pues, bueno, dejámoslo ahí. Así que amigos, estoy lo que es atento a todos los comentarios que me dejéis abajo en la cajita de comentarios. Y os iré respondiendo uno a uno. Así que podéis opinar, sinceramente, que os ha parecido esta copia de Aliexpress, la cual yo he customizado medianamente, repintando, masillando, pegando, etcétera, etcétera. Y espero que el resultado os haya sido, por lo menos, agradable a la vista. Así que, como siempre os digo, si el vídeo os ha gustado, me dejáis un like. Si os ha gustado, me dejáis un dislike y qué le vamos a hacer. Y siempre podéis compartir mis vídeos en vuestras redes sociales, para así llegar a más gente y a más fans del mundo Dragon Ball. Porque Dragon Ball ya no es una afición, sino una pasión. Nos vemos a disfrutar del vídeo. Chao. Chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!